¡Feliz viaje, Pastrana! Espero que muy pronto volvamos a vernos. Por supuesto que sí, acabo lo que tengo que hacer en Chicago y voy a verte a México. Que yo como presidente de la República no puedo encerrar un asesino. Exactamente, no puedes, porque entonces eso te convertiría automáticamente en un cómplice de un supuesto asesinato. Mónica, parece que el Víctor está muerto. ¿Qué? ¿Le va a robar su feria a su propia hija, papá? ¿Que se te ocurre algo mejor o qué? Pues, mira, mijo, no tenemos nada de feria y estuve pensando en el vuelo de regreso de Cuba. Y esto fue lo único que se me ocurrió, pues. Ah, ok, ya entiendo. Entonces, como estuvo rodeado de puro pinche traidor, ya no le dio pena hacerle lo mismo a su familia, papá, ¿o qué? Mijo, bájale de hue... Ten cuidado con lo que dices, porque ya sabes cómo me pongo, no me c... Sí, yo me pongo peor, papá. Al fin y al cabo tengo sus genes, ¿qué no? Papá, piénsele poquito. Todo lo que le costó poner la fiesta en paz con la Ruti y ahora le va a salir con esta ch... de robarle, papá. ¿En serio? Con ella no se puede por las buenas, tiene que ser por las malas, y por eso estamos haciendo esto. Además, no se lo estoy robando, se lo estoy tomando prestado nada más. Se lo voy a regresar. Y tú deberías de seguirme en la corriente, mijo. Sí, ¿no? Así le gusta a usted, ¿no? Que toda su gente a su alrededor no piense, no opine ni madres. ¿Qué soy yo, pa' usted, papá? ¿Sí me ve como su hijo? ¿Sí soy su hijo, pa', o qué? ¿O me ve como un piñón soldadito a que le puedo decir lo que quiero, o qué? Uy, mi amor. Hacía tantísimo que no me mareaba que ya hasta se me había olvidado que se siente rico. Que no me voy a salir con que seas embarazada, porque entonces sí me desmayo yo. Y tú no me vayas a salir con que no eres el padre, ¿eh? Nunca. ¿Sabes qué roca fue? Que yo quería mi champañita y la mugre de doña Alba me trajo a puro café. Hablando de eso, mi amor, destápame una botellita, ¿no? No, destápame nada. Lo que te está pasando es que te estás excediendo con la champañita. Ay, ya, ándale, mi amor. Y me sirves una copita y brindamos por nuestro cuadro. Mira qué bonito está, mi amor. Podrá ser una porquería, pero eso sí es carísimo y además legal. Bueno, eso dice Ismael, que no estamos comprando nada ilegal ni nada marca patito. ¿Te asegura que te sientes bien? Pa' sustitos que me das. No creí que te ibas a sorprender tanto. Ruth, creo que no sabes lo que tienes aquí. O sea, no porque cuesten millones de dólares, sino porque son parte de la historia del arte universal estas piezas. O sea, ¿sí me explicó? Digo, entiendo que haya gente que invierta en arte, pero de verdad... A ver, Sebastián, vamos directo al grano. La verdad es que yo no me quiero ver involucrada y sé que a estas personas les urge que esto se venda. Puede ser una buena oportunidad para cualquiera. ¿Y qué quieres que haga? Hace falta autenticarlos. Son originales, te lo puedo asegurar, pero como te dije, no tenemos los certificados. Debe haber alguien que nos pueda ayudar a sacar esos papeles, ¿no? Ok, ok, sí. Déjame ver, pero dime una cosa. Esta gente, ¿quiénes son? ¿Tu hermano, el ganadero? Dime una cosa, ¿de verdad da para tanto el negocio de la carne en este país? Ya, bájale de hue... mi hijo. A lo mejor la rutina ni se da cuenta. Y en un par de movimientos le reponemos sus pinche billetes, es lo que te preocupa. ¿Tiene un ch... de billete, mi hijo? ¿Para qué ch... quiere? ¿Para comprar sus zapatos? ¿Pasarse las p... uñas, o qué? ¡Que ayude a la familia! Ay, papá, ¿y usted cree que Rutila es p... ¿qué? Si Rutila es una ch... jefe. Me extraña que no lo sepa usted. Si lo primero que hace cuando desayuna es revisar todas esas... cuentas, jefe. Tiene su negocio al tiro, ¿no sabe o qué? Mira nada más, mira nada más. Acabas de llegar a la familia y ya eres un experto en los negocios, casillas, ¿no? Este es mi pedo. Yo luego le regreso a su p... billete con interés y sea lo que te preocupa. Pues, al parecer, mi opinión vale para pura madre, entonces mejor me voy a la ch... ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Qué pasó, mijo? Ya vas a salir corriendo a contarle la rutila. Ay, 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 ay. ¿No me vas a salir, collón, mijito? Porque así mejor no vuelvas, ¿eh? Usted sabe muy bien, apá, que lo que menos soy es un collón. ¿Pero sabe qué, apá? Creo que tiene razón. Yo creo que porque acabo de llegar a esta familia no ha acabado de conocer viendo los casillas. ¿Pero sabe qué es lo peor de todo, apá? Creo que ya no lo conozco ni a usted. ¿Y tú qué, p... ¿Qué es ahí sin hacer nada? ¿Ya escuchaste al Ismael? Tienes que tener todo al tiro para que cuando mañana la rutila chica y todas sus cuentas se las bajamos, ¿me escuchaste? Oiga, señor, pero si de todas formas se va a dar cuenta a su hija, ¿por qué no buscamos el dinero mejor en otro lado? ¿Por qué no vamos a bailar, ch... ¿Me escuchaste? No me contradigas porque me voy a la plaza de computación y por lo que te estoy pagando me traigo a diez más chingados que tú. ¿Me escuchaste? Sí, señor. Vale, pues, cabrón. Échale, pícale. Pero la vida siempre te pasa a la altura, tarde o temprano. Siempre. En este momento yo me siento responsable porque de alguna manera yo le inculqué a mi hija, a lo mejor sin darme cuenta, esa pasión por multiplicar el dinero. Bueno, con ella sí, sí te llevas bien, ¿no? O que yo me imagino, viéndolos bien, se parecen muchísimo. Más de la cuenta, diría yo, nos parecemos demasiado. Hasta en el gusto por las mujeres. Sí, sí, las mujeres inteligentes, bellas, así como tú. A ver, a ver, no, no, no estoy entendiendo. Por favor, Anelis, tienes que haberte dado cuenta. No. Esperanza es bisexual. ¿Qué hace? Pues, yo nunca vi nada que me hiciera sospechar de eso. Incluso yo creo que Salazar ni siquiera lo sabe. ¿Y cómo sabes tú que él no lo sabe? Bueno, pues, porque yo lo sabría. Él me mandó a investigarla y yo lo hice. Pero por lo visto, no muy a fondo, ¿eh? Si hubiera puesto un anuncio en el periódico buscándote, no me habrías salido tan bien. ¿Me creías que me vas a tener de tu chacha, eh? Ah, no. ¿Y si se me antojan otras cositas, qué? No, no, no. Mira, ya me voy a poner a recoger todo esto. Mañana me tengo que levantar muy temprano. Tengo que recibir a la gente de la cosecha y ya tenemos todo encima. No, 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 no sé, quédate un poquito, anda, anda. A ver, que tú no te cansas. O sea, yo estoy muerta. No, así como una ave nocturna. A ver. ¿Y esa cara de seriedad es porque de qué me perdí? Pues, no sé, me quedé pensando en eso que dijiste de juntas o separadas, íbamos a ser millonarias. ¿Qué, así comienzas las relaciones pensando que se pueden terminar o qué? No, no, yo no quise decir eso. A ver. Las mujeres somos diferentes a los hombres. Ajá. Ellos prometen amor eterno buscando sexo. Ajá. Y nosotras buscamos el amor y a veces lo encontramos teniendo sexo. Ajá. ¿Y tú qué quieres? Quiero todo. Quiero vivir el presente. Quiero vivir estas ganas que tengo de besarte. Y creo que son más importantes que mil promesas. No sé, está mal que hablemos así. Pues, tú serás ave nocturna, pero yo soy... ¿Qué quieres? Más... Yo soy más aire. Soy... Soy inconsciente, soy bohemia, soy hija de la luna, no sé. Por eso me encantas. Porque eres pasión, porque eres emoción. Y eso es lo que quiero. Vivir el presente. No pensar en el mañana ni en el futuro. Solo el ahora. Buenas noches, Salazar. Ha sido un largo día, ¿no? Ni lo digas, no voy a comenzar todo de nuevo. Al salir de aquí me voy a tomar unos tragos. Buena idea, lo acompaño. La verdad, no creo que yo sería buena compañía para usted ni usted para mí. Buenas noches. Buenas noches. Que vine y me voy. Que esté bien. Buenas noches. Lo que tenemos en las manos, Zuzcategui, es demasiado grande. Nada más con la carta suicida de Ignacio Miravalle tenemos elementos suficientes para hacer una intervención. Bueno, ya no se diga la entrevista que le hiciera a Cristina Salgado a Aurelio Casillas. Que, por cierto, esa periodista sigue en calidad de desaparecida. ¿O sea que usted está diciendo que Aurelio Casillas está vivo? ¿Podría decirlo frente a una cámara? Sí, por supuesto que lo podría decir. Pero solo en el momento oportuno. Ahora, búsquetegui que yo lo diga no va a tener el mismo impacto que si lo dice el presidente. Además, él es el que ocultaba la información. No, bueno, lo dice con una seguridad que de verdad me asusta. Pero es la verdad. ¿Sí se da cuenta del tamaño de las cosas? Mire, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Yo me voy a encargar de que todo esto salga a la luz, pero tiene que ser en el momento indicado. Mientras tanto, nosotros tenemos que tener los pies de plomo y andar con mucho cuidado. Búscategui, cuando todo esto salga a la luz, se van a desatar los demonios. Señor, si no necesita algo más, ¿puedo retirarme? Qué horror. Ya es muy tarde. Sí, ya te puedes ir, Mayra. Gracias, con permiso. Oye, por favor, nada más, mañana localízame al hombre este que tiene a Rivero al frente de las investigaciones, el Bernardo Castillo. Dile que quiera hablar con él. Sí, señor. Hasta mañana. Gracias. ¿Y ese vestido? ¿Según tú vas a salir, o qué? No, no voy a ningún lado. Ya ni salgo, fíjate. ¿Entonces te vestiste así para mí? No, Omar. Hasta eso perdimos tú y yo. Ah, ¿sí? Pues vamos a ver si es cierto, porque te me antojaste. Suéltame. ¿Qué crees que me puedes tener cuando se te pega la gana o que estás loco? Tienes la capacidad como nadie de sacar lo peor de mí. ¿Qué quieres decir con eso? Que me haces pasar del deseo al odio con una facilidad. Y tú me haces pasar del odio a la hueva con muchísimas más rapides. Así es la neta, Javier. Ando aquí escarbando por todos lados para levantarme. A ti no tengo que decirte mentiras, cabrón. Me la está poniendo difícil, Aurelio, porque es que su billete y el de la felina ya se fue en lo del coltán. De hecho, ahorita tengo una reunión con el geólogo para poner a andar ese negocio. ¿Qué pasó, Javiercito? ¿Tienes una cita con el geólogo a esta hora? Ay, Aurelio, cuando me vaya a visitar a la mina y le vea las curvitas y las piernecitas a esa geóloga, ¿me va a entender? Te dejo porque ya voy a empezar la reunión. Hola, Javi, ¿cómo estás? Julianita. ¿Un whiskycito? Un whiskycito. Adelante. Muchas gracias. Entonces, ¿entramos en materia de una vez o qué? Felina. Felina. ¿Qué asustaste? ¿Qué te pasa para que estuvieras embalada? Escucha, tengo el listado de inversores para tus esmeraldas. ¿Qué te calles que te van a oír, hombre? ¿De dónde lo sacaste del internet? Aquí están los más viejos de Madrid. Si estos gilipollas se enteran de que las esmeraldas están de moda y nos las quitan de las manos, tía. Pues me parece muy bien que estés aprovechando tu jet lag para hacer algo útil para la compañía, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Vete a descansar. Ahora no nos conviene que nos vayan juntas, no hasta que hayamos pasado de inmigración. Mira que esos pasaportes, por muy buenos que sean, hay que darle su ayudadita. Ándate a descansar, déjame tranquila. Vale, vale. Vete. Me voy al taller, me llamas, ¿ok? Sebastián, por favor, absoluta discreción. No cualquiera va a entender que yo tenga estos cuadros aquí. Y me tienes que repetir eso, puedes quedarte tranquila. ¿Qué hubo? Perdónenme que lo se interrumpa. No, 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 para nada, yo ya me iba. ¿Qué tal? Ya me dijo Ruth de los cuadros, voy a ver qué es lo que se puede hacer. Te lo vamos a agradecer mucho, cabrón. Vale, nos vemos. Va. A ver, los llevo es que esos papeles, esos cuadros por todos lados y no más nada. Ay, Esperanza, la bronca que les arrimo. Dios, chico. Saca un tequilita, ¿no? Que este desmadre y me tiene hasta la chica. Hace mucho que no tomaba así. Pero si no los recuerdas, no me van a dejar dormir. Lo necesitas, señora. La veo preocupada. Sé que en estos momentos solo debería estar pensando en levantarme, pero siento que va a estar jodido. Tal vez levantarnos no, señora, pero más adelante, siendo Tony Pastrana enemigo de don Aurelio, a lo mejor va a tener que decidir de qué lado está. ¿Qué me estás preguntando, Ramón? ¿Que si Pastrana quiere matar a Aurelio, si lo voy a permitir? Una guerra entre Pastrana y don Aurelio solo puede terminar con la muerte de uno de los dos, señora. Y llegado el momento, ¿la vida de cuál de los dos va a defender? ¿La de Tony Pastrana o Aurelio Casillas?